Hola y bueno inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Y vamos a hablar acerca de las aerolíneas, este tema que está siendo sonado en todos lados. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es increíble que American Airlines ha subido más de 90% en las últimas semanas. Empresas como United Airlines ha subido increíblemente. Inclusive, el CEO menciona que es una ridiculez que la gente piensa que United Airlines pueda quebrar. Es un insulto, lo menciona. Y pues bueno, después de muchas modificaciones que están haciendo, una de las modificaciones más grandes es el viajar con solo el 70% de la capacidad en los aviones. Dejar todas las filas del medio vacías. Y esto es una medida que está haciendo United Airlines, por ejemplo. Pero ¿será suficiente? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? El crecimiento que están viendo estas acciones es porque ya se está considerando demasiado positivismo y porque se está esperando la recuperación que posiblemente ocurra, pero tal vez no. Y déjenme explicarles por qué es que está pasando esto. ¿Qué es lo que están viendo que haga, que crean que se va a recuperar tan rápido? Y pues bueno, ¿será una oportunidad para futuro? ¿Será una oportunidad comprar estas acciones? Y bueno, sin duda alguna tenemos que mencionar estas cosas. Que aunque muchos ya conocemos, son hechos que no se habían considerado. Y es que, aunque sabemos que la demanda cayó, llegó a estar en abril por debajo de los 100 mil pasajeros diarios. Cuando esto, un año anterior, estaba por encima de los 2 millones. De los 2.2 millones. Y ahora vemos que, 3 meses después, 2 meses después, los números están en 391 mil personas que están viajando diariamente. Estás hablando de que subió más de 3 veces, casi 4 veces el número, en cuestión de 2 meses, de semanas. Y que, a comparación de 2.6 millones de pasajeros diarios el año pasado. Pero este crecimiento era algo que no se esperaba. Es un crecimiento enorme que no habían visto, que no habían considerado los analistas. Y por eso, es una de las razones que están subiendo tanto las aerolíneas. Sale a hablar el director de American Airlines y a decir que cree que en julio va a haber 55% de la capacidad de lo que había el año pasado ocupado. Imagínense, estás hablando de que para julio, haz de cuenta que todo este problema que vimos, todo este problema de salud que se vio, ya va a haber disminuido sus efectos a tan solo la mitad. Pues quién sabe, pero yo no lo veo así tanto. Las aerolíneas han sufrido una dilución en sus balances, ¿verdad? Han emitido deuda. American Airlines, por ejemplo, tiene 20 mil millones de dólares en deuda. Que esto es un número ridículo si lo consideran. La empresa está valuada alrededor de 5 mil millones de dólares. Esa es su capitalización de mercado. Y tiene 20 mil millones de dólares en deuda. Es una deuda enorme que vamos a ver cómo le hacen para pagarla. La verdad es una de las empresas que a mí menos me gustan en cuestión de las aerolíneas. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estén los ingresos? ¿Cómo están los costos? ¿Cómo están los activos? Los costos se van a mantener. Si tú quieres seguir moviendo la misma cantidad de aviones o seguir teniendo y pagando la misma cantidad de aviones, porque pues obviamente tienen muchísima deuda, los costos van hasta ir ahí. Los ingresos, pues bueno, este es el problema. No está sobre los activos porque ya los tienen y quién les va a comprar los activos si los quieren vender. Y no está sobre los costos porque ajustarte más en una empresa como las aerolíneas es bastante difícil. Los costos ya están al mínimo. Ya todos los costos lo estás checando porque lo que tú quieres es tener un precio más bajo que el demás, que el otro. Y aquí está el problema, los ingresos. Pero si los ingresos creen que van a regresar al 55% en julio, estás hablando de que para finales de año se va a ver una recuperación total. Y esto ni siquiera Warren Buffett lo decía. Warren Buffett creía que iba a cambiar esto los próximos dos a tres años. Pero ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es el problema? Los viajes que se veían de trabajo, yo creo que ya no se van a ver como antes. Empresas como Twitter, empresas como Facebook, empresas como Google ya están permitiendo a los empleados quedarse a trabajar en casa. A la mayoría de los empleados. Inclusive Twitter ya no quiere tener, ya mencionó que ya no quiere tener empleados en las oficinas. Pero pueden utilizarse todavía las oficinas. Después de esto, después de que estamos viendo un cambio de cultura, estamos hablando de que la mayoría de los viajes van a ser por turismo, pero siguen muchas cosas cerradas. ¿Y cuál va a ser la capacidad ahora de los cruceros con las nuevas reglamentarias? ¿Cuál va a ser la capacidad de los hoteles con las nuevas reglamentarias? Entonces, es un problema, es una cadena que va afectándose. Y una causa de lo que esto ha causado tanto interés y han estado subiendo tanto también, es porque, por ejemplo, lugares como Las Vegas ya abrió. Y lugares como Macao en China ya abrieron. De hecho, ya se están permitiendo viajes internacionales de Estados Unidos a China, los cuales se habían bloqueado. Pero ya se puede hacer, y esto lo menciona el director de American Airlines, ya se está viendo un movimiento internacional, lo cual alenta muchísimo a los inversionistas. Y trae posibles oportunidades muy grandes. ¿Qué pasó? Bueno, pues hubo un rescate. Pero este rescate, como ya lo vieron, está diluyendo a las empresas, está haciendo que tengan más deuda. Y era necesario. Era necesario este rescate porque pues muchos iban a quedar ahí. Muchos iban, era posible que murieran. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en el 2008? ¿O por qué? ¿A qué podemos comparar esto? Y en el 2008 los automóviles, las empresas automotrices, cayeron, se fueron en picada. La gente que se había quedado sin casa, pues mucho menos iba a poder adquirir un carro. Y la gente que tenía sus carros por financiamiento, a muchísimos también se los quitaron. La gente que perdió empleos, ¿cómo los iba a pagar? Entonces fue una cadena enorme en la que literalmente General Motors y Chrysler quebraron. Se fueron a la quiebra. Y ahora, bueno, vemos que se recuperaron. Bueno, Chrysler, pues no. Pero Ford, por ejemplo, llegó a estar en los 2 dólares. Y en tan solo dos años, porque Ford tuvo un director muy inteligente que fue a emitir deuda antes de que llegaran la mayoría de los problemas, llegó de los 2 dólares a los 15 dólares. En dos años, 750% de rendimiento. De 2 a 15 dólares. Imagínense ese crecimiento. Y es lo que mucha gente vio de posibilidad en las aerolíneas. De que, oye, ¿sabes qué? Si esta aerolínea tiene el director de lo que tuvo Ford en el 2008, yo tengo la oportunidad de ganar este porcentaje así de rápido. Pero el problema es que si tú compraste Ford fue la decisión correcta. Pero, ¿qué pasa si compraste General Motors o compraste Chrysler? ¿Qué pasó? Bueno, pues aquí hubo una unión entre Fiat y Chrysler. Pero, ¿qué pasó con General Motors? ¿Se recuperó a ese nivel? ¿Cuánto tiempo tardó en recuperarse? Literalmente, es una incertidumbre enorme que no cualquier inversionista quiere correr. Y es muchísima especulación. Pero vamos a ver. Se va a ver una redistribución del mercado. Y es que las aerolíneas van a estar ahí. Y necesitamos las aerolíneas. Y es algo que globalmente va a recuperarse. Todos los viajes que se hacen a largo plazo van a seguir incrementando. Y lo sabemos. Es casi como la inflación. Es a fuerza. Pero la distribución del mercado, ¿cómo va a cambiar? ¿Cuál va a ser el market share de las empresas? ¿Y por qué? Vamos a ver aquí que empresas como American Airlines se está empeñando en dar servicio a los clientes en decirles, oigan, ¿saben qué? Nosotros vamos a seguir trabajando como siempre. Nosotros, haz de cuenta que no está pasando nada. Vamos a seguir incrementando la capacidad de los aviones. Y luego sale Delta Airlines a decir, oye, nosotros somos la empresa más limpia que hay. Si no te quieres enfermar, nosotros somos la aerolínea. Entonces está cambiando ahí, está habiendo una cultura. Quieren que los turistas tengan una interpretación sobre estas empresas específicas. Y sale a decir también, por ejemplo, Southwest Airlines, que ellos son la empresa que va a mantener los precios bajos. No importa que no vayan a ser rentables pronto, ellos van a mantener sus precios y van a dar dobles puntos a la gente que viaja en verano. Literalmente, ya lo acaban de anunciar, dobles puntos a la gente que viaja en verano. ¿Quieres viajar? Te van a dar dobles los puntos. Y esto es un movimiento que se está viendo, un movimiento que están luchando las empresas para decir, oye, ¿sabes qué? Vente conmigo. Yo soy así, vente conmigo, yo soy así. Porque la gente ya no se va a fijar en la empresa que antes se iba. Posiblemente ahora van a considerar, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál me ofrece mayor seguridad? ¿En cuál me siento más cómodo? ¿Y qué pasó? Bueno, pues entonces, ¿de qué nivel va a ser la recuperación? Y quiero mencionar aquí un caso bien interesante. Es el del 2001. En el 2001 se vio un cambio cultural enorme. La gente tenía miedo de viajar o tenía, simplemente se rehusaba a hacerlo. Y quebró United Airlines en el 2002. Se tardó un año en quebrar. ¿Qué pasó con Delta Airlines? Se tardó cuatro años en quebrar. Delta Airlines llegó a quebrar cuatro años después del 2001. ¿Qué fue? Bueno, pues el cambio cultural no golpeó instantáneamente. Las dos emitieron deuda. Las dos se diluyeron, sacaron más acciones al mercado, bajaron sus precios y llegaron como quiera a la manca rota. En tiempos diferentes. Y sí, fueron, o sea, se salvaron. Ya las vemos ahorita el tamaño que están. Ya las vemos cómo están con innovación y con nuevos aviones y todo. Pero, ¿qué pasó y cuáles son las incertidumbres? Este es el riesgo. Aquí está. Otras no quebraron. Pero, ¿cómo se distribuyeron los viajes de la gente? ¿Qué pasó cuando quebraron? ¿A dónde se fueron los pasajeros que tenían estas empresas? Y es un mundo de incógnitas el estar invertido en las aerolíneas. Pero, todo se va a tratar acerca de esta recuperación. Si la recuperación va a ser rápida, el precio que tienen ahorita las aerolíneas es ridículo. Porque, bueno, vimos que American Airlines subió 90% en cuestión de unas semanas. Vimos que Delta Airlines en cuestión de un mes subió alrededor de 80%. Vimos a Southwest Airlines también, por ejemplo, subir. En mi opinión, por cierto, Southwest Airlines es la empresa mejor posicionada para sobrepasar cualquier cosa. Y no es nada más porque me guste la directiva que tiene. Porque tiene un equipo directivo increíble. Pero es que sus finanzas, el dinero que mantienen, es increíble. Es la aerolínea más segura que yo he visto en el mercado. E inclusive tienen los precios más bajos. Pero, ¿cuál es la que creo que va a ser rentable más pronto? Delta Airlines. Pero, bueno, Southwest Airlines, por ejemplo, tiene la oportunidad de seguir creciendo, de desarrollarse. Porque ofreciendo los precios más bajos puede traer un mercado que antes no tenía. Porque ahora a lo mejor la gente se iba a ocupar el irse en el precio más bajo. A diferencia de antes que, bueno, la empresa lo iba a pagar. Las empresas lo que no quieren es correr el riesgo de que se puedan enfermar por mandarlos a otro lado. De que los puedan demandar de cualquier tema de este tipo. Pero entonces, ¿sí crees que se va a recuperar? Las empresas siguen abajo, más del 35% en el caso de Southwest Airlines, del punto más alto de hace 6 meses. Estás hablando de que Delta Airlines, por ejemplo, sigue abajo entre un 50% y un 60% a su punto más alto que tenía hace 6 meses. Entonces, les queda un gran espacio para recuperarse a estas empresas. Les falta muchísimo. O sea, para poder llegar al punto en el que estaban, tienen que seguir subiendo y basta. Pero estamos viendo una oportunidad de riesgo, de que puedes estar ubicado como en Ford. El problema es esto. Oye, la dilución que se vio en las empresas va a afectar y va a afectar los números y va a afectar los ingresos. Las empresas no son las que eran. Entonces, llegar al punto en el que estaban antes no es lo mismo. Ya no va a ser la misma empresa. No va a bastar con la misma cantidad de gente viajando para llegar a ese punto. Y es que la empresa, aunque sabemos que está funcionando y que sabemos que va a ser necesaria, no va a tener la misma posición que tenía en el mercado y no podemos prever qué va a pasar con los viajes. Pero por lo pronto, las expectativas que aumentaron fueron increíbles. ¿Qué opinas tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto a correr este riesgo? ¿Estás dispuesto a tirarle a una de estas tres y esperar a que las aerolíneas, por ejemplo, sea United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, sea una de ellas Ford? ¿O prefieres no invertir en ellas? ¿Prefieres esperar a ver qué va a pasar? ¿O confiesa en que esta recuperación va a seguir? ¿Que de los 100 mil a los 391 mil va a seguir creciendo y vamos a llegar a los 2 millones en cuestión de meses? De aquí para diciembre. Y bueno, como ya lo saben, a mí las aerolíneas no son el estilo de compañía que me gustan. Me gustan las compañías que tienen crecimiento e innovación. Pero posiblemente sea del estilo de alguno de ustedes. Posiblemente ustedes sí conozcan al 100% esta industria y crean en la recuperación que va a tener. Muchísimas gracias. Les dejo aquí el link del grupo de Facebook y espero que tengan un gran día. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.